El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, impulsa la aprobación de una ley que convierta a su país, a Israel, en un Estado judío. Vamos con los detalles de este hecho. Se trata de un plan que, según afirman los palestinos, también los sirios, está estrechamente vinculado con el surgimiento del autodenominado Estado Islámico, su expansión en Siria, en Irak y en otros países árabes. Los palestinos refugiados en Siria sostienen que Estados Unidos emplea el terrorismo para dividir la región en estados étnicos. Aclaran ha criado al Daesh para justificar los planes de Israel de establecer un Estado judío en Palestina ocupada. Estados Unidos respaldó todas las corrientes religiosas islámicas extremistas, encabezadas por el Daesh, con el fin de establecer un Estado religioso islámico, fundamentalista, que sirva de pretexto para que Israel pueda justificar sus planes de establecer un Estado de carácter judío. Los sirios, a su vez, denuncian que el Estado Islámico ataca a Kobani, que se expande al norte y noreste de Siria, para provocar una división sectaria en el país. Coinciden con los palestinos en que los terroristas actúan al servicio de Israel. El Daesh materializa la versión contemporánea del extremismo religioso, y es la otra cara del extremismo sionista. Es una organización que cumple órdenes del sionismo y trabaja al servicio de sus planes contra la región, manchando la verdadera imagen de la religión del Islam. La organización terrorista del Daesh, apoyada por Estados Unidos, Israel y algunos estados del Golfo Pérsico, con dinero y armas, azota a nuestro país para obligar al gobierno sirio a renunciar a su postura nacionalista y panárabe, que se aferra a la resistencia en defensa de la causa palestina. Mientras Netanyahu, además de apoyar los ultrajes por judíos extremistas de la mezquita al-Aqsa, continúa la construcción de nuevas colonias. Pasos que palestinos y sirios afirman, evidencian el carácter racista del Estado judío que defienden las autoridades de la ocupación. Hishamuanus, Telesur, Oriente Medio.